Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, esta vez estamos en Minecraft y hoy os voy a enseñar a hacer un texto cliqueable con el comando hotel raw. Podéis ver que si yo le doy a click a este botón, pam, me sale un mensaje que dice ¿Quieres un diamante? Pues si yo le digo que sí, pam, evidentemente me da un diamante. No sé si os habéis dado cuenta que se me ha limpiado todo el chat para que no pueda seguir dándole a sí. Si yo le vuelvo a dar a esto y en vez de darle al sí le doy al no, pam, podéis ver que me desaparece el texto y me salen unas partículas, lo voy a volver a hacer, pam, me salen unas partículas, habéis podido ver. Esto te puede venir muy bien para si estás en un mapa, en vez de tener el típico botón de empezar así que está muy poco original, ¿sabéis? Podéis poner un mensaje de estos que dice ¿Quieres empezar el mapa? Y le das así, pam, y entonces empezaría el mapa. Este texto se consigue con el comando hotel raw, que si no sabéis hacerlo os dejo un tutorial abajo en la descripción que grabé ayer mismo. Para este tutorial vais a necesitar también scoreboards, ¿vale? Así que aprovecho también y os digo que hace poco subí un tutorial, creo que antes de ayer me parece. Así que bueno, vamos a empezar a construir todo esto. Voy a hacer una pequeña zona de pruebas. Vale, evidentemente lo primero, barra, give, arroba, p, command block, ¿vale? Esto es lo más importante. Vamos a empezar por lo más básico. Vamos a primero, antes de nada, poner un botón aquí para poder activar el comando que nos va a salir el texto, el telraw. Pero antes de nada me gustaría crear los scoreboards, ¿vale? Vamos a crear los scoreboards. Voy a poner barra, scoreboard, objetives, add. Y vamos a crear, en este caso, dos scoreboards. El primero se va a llamar sí, ¿vale? Y va a ser de tipo dummy. Lo creamos, enter, pam. Bueno, ahí me pone que ya está creado porque ya tengo esta máquina hecha. Y vamos a crear otro más que en vez de llamarse sí, se va a llamar no. Vale, lo creamos. Yo ya lo tengo creado ese también. Me pone aquí que ya existe. Una vez tengáis estos dos scoreboards creados y todo el tema, vamos a empezar a hacer el telraw. Este va a ser el comando que va a generarnos el texto, ¿vale? Vamos a escribir en el comando telraw, evidentemente. Este va a ser la persona a la cual va dirigido el mensaje. Yo creo que sea el jugador más cercano, o sea, yo mismo pongo arroba p. Aquí vamos a abrir y cerrar corchetes. Vamos a poner dos comas. Vamos a poner una coma. Vamos a abrir y cerrar llaves aquí. Y aquí vamos a poner text, entre comillas, dos puntos. Y aquí, otra vez, entre comillas, vamos a escribir el texto en cuestión. Voy a poner, por ejemplo, esta vez voy a poner, en vez de que quieres un diamante, voy a poner quieres morir, ¿vale? Entonces pongo aquí eres morir. Voy a poner signo de interrogación ahí. Ahí lo tendríamos. Si quieres morir, signo de interrogación. Si quieres cambiarle el color a esto para que no se vea tan cutre, o si quieres también cambiar el estilo de letra, sería coma. Y aquí ya ponéis color, dos puntos. Y ahora, entre comillas, ya pones el color, por ejemplo, red, ¿vale? Hasta ahora lo tendrías como en color rojo. Voy a poner que tengo un estilo de letra. Para poner el estilo de letra, sería coma, bold, ¿vale? Dos puntos. Y aquí sería true, ¿eh? Si yo ahora ejecuto este comando, pam, puedes ver que pone quieres morir. Pero de momento no tenemos las opciones ni del sí ni del no. Simplemente tenemos el texto, ¿vale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar aquí el cursor y vamos a poner coma. Vamos a volver a abrir. Y ya ves, aquí vamos a poner text, entre comillas, dos puntos. Y aquí dentro de estas comillas vamos a abrir, vamos a poner espacios, ¿vale? Porque para que no esté pegado el sí y el no, ¿vale? O si es que tenga algo de separación. No sé si os habéis dado cuenta aquí. Que pone quieres un diamante y hay un espacio. Dice sí y luego hay otro espacio y dice no, ¿vale? Para hacer esto, pues sería tan fácil como en vez de escribir algo, escribís espacios en blanco, dándole al espacio. Ahí me gusta poner cinco espacios. Así que hago uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto me lo voy a copiar porque lo voy a utilizar después. Copio todo esto, control C. Y vamos a escribir ahora el sí. Para poner sí, ponemos coma. A ver si cerramos llave, text, dos puntos. Y aquí vamos a poner sí, ¿vale? Aquí tendremos el sí. Al sí le podéis poner color también. Voy a poner que sea el sí en color verde. Ponemos coma, color, dos puntos. Y vamos a poner green, ¿vale? Entonces ya tenemos el texto del sí en verde. Si yo hago esto, pam, podéis ver que me dice quieres morir. Hay un espacio de cinco huecos aquí y pone sí. Ahora vamos a poner no. Para hacer el no es exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer va a ser poner aquí el cursor, vamos a poner coma. Vamos a abrir y cerrar llaves y aquí va a ser lo mismo. Aquí, mejor dicho, vamos a pegar lo que hemos copiado que era el espacio en blanco. Todo esto aquí es lo que acabo de pegar. Lo he pegado aquí para poner otra vez otro espacio en blanco. Y ya para poner el no ponemos coma y hacemos exactamente lo mismo. Text, dos puntos y en este caso no. Lo vamos a poner en color rojo, ponemos coma, entre comillas color, dos puntos y lo ponemos en red. Ahí lo tenemos. Siempre es bueno ir comprobando que esto vaya funcionando. Ahí lo podéis ver y decir, ¿quieres morir? ¿Sí o no? Vale, ahora tenemos nuestro primer problema y es que si yo le cliqueo esto, evidentemente no va a hacer nada, ¿sabéis? Para hacer eso, vamos a empezar por el sí mismamente. A ver dónde teníamos el sí. Creo que este de aquí es el sí. Aquí está, ahí lo tengo. Vale, nos situamos donde teníamos el sí, que en este caso, en mi caso es aquí. Vamos a poner aquí el cursor, vamos a poner coma y ahora estados muy atentos. Entre comillas, click event, la E de event con mayúscula, dos puntos. Vamos a abrir y cerrar llaves y aquí entre comillas vamos a poner action, dos puntos. Y aquí otra vez entre comillas run barra baja comand, ¿vale? Hasta aquí todo perfecto. Ponemos aquí una coma y aquí otra vez entre comillas vamos a poner balue, como lo estáis viendo, exactamente igual. Ponemos dos puntos y otra vez entre comillas aquí donde estoy escribiendo ahora va a ser donde va a ir el comando, ¿vale? Voy a poner de prueba, por ejemplo, un barra, give, arroba, emeralda. Voy a poner que me dé una esmeralda para comprobar que funcione tan solo. Acepto esto, limpio el chat. Si yo ahora mismo le doy a este botón, ¡pam! Podéis ver que me pone quieres morir, no sé qué, no sé cuántos, lo mismo que teníamos antes. Pero si yo le doy al sí, ¡pam! Perdón, perdonadme, he puesto aquí donde pone click event, lo he puesto con dos es, le quitáis una e, le ponéis click event, ahora sí. Ahora se supone que si yo me limpio el chat y le doy al botón, ¡pam! Le doy a dar al sí, ¡pam! Me da una esmeralda todo el tiempo que le doy al sí. Aquí nos encontramos con varios problemas. El primero es que no desaparece el mensaje, ¿vale? Y veis que tengo infinitas veces. Y nosotros lo que queremos es que le demos al sí y ya desaparezca este mensaje, ¿vale? Entonces ya tenemos que limpiar el chat. Y el segundo es que de momento no tenemos el no, ¿vale? Eh, vamos a poner el no y luego hacemos lo de limpiar el chat. Así que vamos a poner el no. Eh, nos situamos donde esté nuestro no. Nuestro no, bueno, en mi caso mi no está aquí donde lo estáis viendo. Eh, vamos a poner el cursor aquí. Vamos a poner exactamente lo mismo. Coma, entre comillas, click event. Esta vez no se me olvida. Eh, tiene que ir con una e. Dos puntos. Abremos y cerramos llaves. Y aquí entre comillas vamos a poner acción. Dos puntos. Y aquí entre comillas lo mismo de siempre. Run, barra baja, comand. Con dos emes. Dos. Aquí ponemos coma. Y entre comillas ponemos va lue. Y ahora ponemos dos puntos. Y otra vez entre comillas aquí va el comando, ¿vale? Voy a hacer que me dé, por ejemplo, barra give, arroba ap. Eh, por ejemplo, white, white wool. Que sería como lana blanca. Eh, es un poco raro, lo sé. La cantidad, uno. Aceptamos esto. Eh, limpiar el chat. Le voy a dar el botón, pam. Le voy a dar al no, pam. Y me da lana blanca. Ahora, una vez tenemos hecho esto. Realmente lo podríais dejar así, pero serían comandos muy simples, ¿vale? Eh, simplemente poder ir a otro diamante. O, por ejemplo, matar al jugador. Sería algo muy simple. Si queremos hacer algo más complejo como esto, que salgan partículas, que me dé un diamante que tenga nombre distinto. Que con esto os da muchísimo más juego. Porque aquí luego esta columna de bloques de comandos la vais subiendo hacia arriba, ¿vale? Y aquí podéis poner un montonazo más de comandos, ¿vale? Podéis hacer que, por ejemplo, que cuando os dé un diamante salgan unas partículas en la posición del jugador, ¿vale? Y podéis hacer un montón de cosas más interesantes. Y ahí es donde vienen los scoreboards. Eh, vamos a borrar esto. Donde habíamos puesto el no. En vez de un give arroba p white wool. Lo que vamos a poner va a ser barra. Score board players add arroba p. Y vamos a poner, en este caso, como estamos en el no. No y la cantidad de puntos. En este caso, uno. ¿Vale? Aquí ya tendremos el primero. Eh, vámonos ahora al sí. Nos situamos aquí en el sí. En el sí. A ver dónde está el sí. Este aquí es el sí. Lo sé porque pone color verde. Aquí, donde habíamos puesto give arroba p emerald. Vamos a poner barra scoreboard layers add arroba p sí. Y vamos a poner uno. Ahora, si yo cliqueo al sí, me va a añadir un punto al scoreboard sí. Y si yo cliqueo al no, me va a añadir un punto al scoreboard no. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, veréis por aquí con uno y dos bloques de comandos. Entonces, vamos a coger una señal, un cartel, para diferenciar cuál es cuál. Este de aquí sería el del sí. Y este de aquí sería el del no. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a empezar por el de sí. Vamos a poner execute unles score arroba p. Sí, match es cero. Esto lo que va a hacer es que si el jugador más cercano tiene una puntuación de cero, no va a hacer nada. Pero si tiene cualquier otra puntuación que no sea cero, uno, por ejemplo, dos, tres, cuatro, cualquier puntuación que no sea cero, va a emitir señal de redstone, ¿vale? Entonces, lo vamos a poner en repetir, siempre activo, ¿vale? Ah, importante también. ¿Veis esta flecha de aquí? En ambos bloques de comandos tiene que estar hacia arriba, ¿vale? Vuelvo a poner el cartel. Aquí vamos a poner exactamente lo mismo. De hecho, me lo voy a copiar. Voy a dar control C y lo voy a poner con control V. Y en vez de poner no, aquí va a ir... En vez de poner sí, perdón, aquí va a ir el no, ¿vale? Vamos a poner repetir y siempre activo, lo mismo que el otro. Entonces, una vez tengamos esto, vamos a volver a poner aquí un bloque de comandos hacia arriba. Y aquí vamos a poner scoreboard, playes, set, arroa p, sí y lo vamos a poner en cero. Vamos a copiar esto. El bloque de comandos lo vamos a poner en cadena, en condicional y en siempre activo. Y vamos a pegar este comando, pero en vez de decir el sí, aquí va a ir el no, ¿vale? Es invertido. En vez de sí, el no. Cadena, condicional, siempre activo, done y ya está. Ya lo tendríamos realmente. Ahora, el único problema que tendríamos es el chat, ¿vale? Y una vez teniendo esto, tenemos que añadir la recompensa del sí y la recompensa del no, ¿vale? Para añadirlo, vamos al bloque de comandos inicial, ¿vale? Al sí este o al no. Y aquí vamos a poner run y lo que queramos. Por ejemplo, si le vamos al sí, voy a poner, como habíamos dicho que era si quieres morir, pues le vamos a poner barra kill, arroba p, ¿vale? Aquí está ahí matando al jugador más cercano. Y aquí donde pone el no, vamos a poner unas partículas. Por ejemplo, ponemos run, execute, add, arroba p, o sea, ejecutar en la posición del jugador más cercano, run, particle y vamos a poner cloud, que sería como una especie de nubes. Vamos a poner estos símbolos que representan la posición del jugador y vamos a poner tres unos, ¿vale? Vamos a poner la velocidad, en este caso uno, y la cantidad 150, es un buen número. Y las vamos a poner en normal, para que no den lag. Si yo acepto esto, ya lo tendríamos. Simplemente yo le doy al botón, le doy al sí, perdonadme, creo que me está interfiriendo este comando de aquí. Voy a desactivarlo temporalmente. Y ahora se supone que si yo hago esto, pam, yo le doy al sí, pam, y me han matado, ¿lo veis? Acaba de funcionar. Lo vuelvo a hacer si queréis, le doy al este, le doy al sí, pam, y me mata. Le voy a probar al no ahora, pum, le doy al no, pum, y podéis ver que son unas partículas. Pero ahora tenemos un problema, y veis que se queda el mensaje aquí, y si yo le vuelvo a dar, sigue funcionando, y esto no es lo que queremos, ¿vale? Para eliminar, tenemos que eliminar el chat, ¿vale? Entonces, para eliminar el chat, es súper sencillo. Vamos a, que por cierto, se me ha olvidado decirlo, tenéis todos los comandos en la descripción, números como los estáis viendo aquí. El número uno es para generar el texto, luego tenéis el sí y el no. El sí es el dos, luego tenéis el tres, el cuatro, el no sería el cinco, luego tenéis el seis y luego tenéis el siete. Vale, así que vamos a lo que estábamos haciendo, que era limpiar el chat. Para limpiar el chat, vamos a poner aquí otro bloque de comandos más arriba, lo vamos a poner en cadena, condicional, siempre activo. Y vamos a poner telrau, telrau, arroba p en este caso. Vamos a abrir y cerrar corchetes, vamos a poner dos comillas, vamos a poner coma, y aquí vamos a abrir y cerrar tres veces llaves con una coma entre medias para separarlos. En el primer slot de llaves, vamos a poner text, entre comillas, dos puntos, y ahora aquí otra vez, entre comillas, vamos a poner el texto en cuestión, ¿vale? ¿Qué texto estaréis diciendo? Pues un espacio, ¿vale? Vamos a copiar esto de aquí, el contenido que tenga este slot, y lo vamos a pegar en el último, ¿vale? Y luego aquí en el que nos queda en el medio, aquí viene lo interesante, vamos a poner text, dos puntos, y ahora aquí se nos va a quedar esto así. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que poner aquí un espacio gigantesco, porque esto lo que va a hacer es rellenar el chat de espacio para que parezca que hay aire, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un pequeño truco que he descubierto hace poco. Vamos a poner así un montón de texto, ¿vale? Vacío. Y no me preguntéis por qué, pero en el Minecraft se puede copiar el aire, ¿vale? Vamos a dar Shift más flecha a la izquierda, y veis que puedo seleccionar el aire. Vamos a seleccionar todo este aire, le vamos a dar Control-C, y vamos a ir dándole Control-V, ¿vale? Esto lo que va a ir haciendo es que vaya a ir copiando un montón de espacio en blanco, y entonces cuando nosotros le demos al botón, va a desaparecer todo porque se va a convertir en espacios vacíos, ¿vale? Esto nos va a ayudar bastante para limpiar el chat. Vamos a estar aquí dándole unos 8 o 10 segundos al Control-V para pegar un montón de espacio. Una vez lo tengáis todo, mira, yo creo que así está bien, ¿para qué le voy a dar más? Yo creo que está bastante bien, la verdad. Una, dos, tres, vale. Os debería de quedar así, un montón de espacio en blanco aquí, y luego tendréis el texto que acabáis de escribir aquí a la derecha. Espera, te estoy dándole a ver si lo encuentro. Aquí lo tengo, ¿vale? Tendréis algo exactamente igual en el otro extremo, lo que pasa es que está tan lejos que ya olvidaros de ir ahí hacia atrás porque habéis puesto un montón de espacio en blanco. Le vamos a dar a, bueno, lo primero, Control-A para seleccionar todo. Control-C, mira, ahí lo podéis ver. Vamos a copiar todo esto y vamos a comprobar primero que funciona. Le doy al botón, le doy al sí, pam, y se me limpia todo el chat, ¿vale? Vamos a poner el mismo comando aquí arriba, en el del no. Hacemos así, pam, lo pegamos, cadena, condicional, siempre activo. Y ya está, así de siempre lo tenéis ya puesto. Prefiero mil veces esto aquí a tenerlo directamente en el comando y poner aquí la acción. Depende, si es algo muy sencillo lo podéis hacer, pero recomiendo 100% que lo hagáis así porque os da muchísimo más juego. Aquí ya podéis poner más comandos. Voy a poner, por ejemplo, en las partículas me salga un creeper también. Voy a poner execute, arroba, p, run, summon, por ejemplo, una vaca. Creeper no porque estoy en pacífico. Pongo las coordenadas y lo pongo en cadena, condicional, siempre activo. Y ahora si yo le doy al botón y le doy al no, pam, me spawnean una vaca donde estoy yo. Esto, por ejemplo, no lo hubieras podido hacer haciéndolo directamente desde este bloque de comandos. Por eso mismo, recomiendo un montón que lo hagáis como lo estoy haciendo yo aquí. Bueno, así que esto ha sido el texto cliqueable con el comando telraw. La verdad es que está muy útil. En vez de poner en, bueno, esto ya lo he dicho antes, pero está muy bien para, en vez de poner en un mapa, un simple botón así, ¿vale? Lo típico que tenéis una pared aquí. Y para empezar, en vez de darle al botón, ¿vale? Y tener carteres por aquí bastante cutre. Podéis poner en el chat cuando queréis empezar, ¿vale? Y eso, la verdad es que, aunque creáis que no, le da bastante valor al mapas original. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Sobre todo que os haya servido. Si te gusta, dame un like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.